Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, ahora esta vez relacionada con Transformers Porque como sabemos, se ha visto por primera vez a dos Decepticons que se van a transformar en autos tipo Masculkar Para la película de Transformers Bumblebee Y bueno, como sabemos, como dice acá, uno de los Decepticons es Chater y ese va a ser un Transformer femenino Y este se va a transformar en el Plimout Satellite color rojo que al principio tenía una identidad desconocida Pero ahora se ha confirmado la identidad de ese Transformer El que le va a hacer la voz a ese personaje será la actriz Angela Dayset Y bueno, y el otro Decepticons es Dropkick Y bueno, ese se va a transformar en un AMC Javelin Y su voz va a estar hecha por el actor Justin T. Rook Y bueno, y como ya todos sabemos, Bumblebee se va a transformar en un Volkswagen Escarabajo Y eso obviamente lo va a hacerse inspirado en su contraparte original de Generación 1 Y bueno, y va a también ser de color amarillo Y además Y además estará ambientada como sabemos Y va a estar ambientada en los años 1980 En el año 1987 20 años antes de los sucesos de la primera película Transformers 2007 Y bueno Y como ya sabemos además Se va a estrenar en diciembre de... El 21 de diciembre de este año se va a estrenar en Estados Unidos Y recordemos que el humano El humano... Y recordemos que la humana protagonista será Una... Una chica mecánica Una mecánica adolescente llamada Charlie Watson Y esa va a estar... Y esa va a ser interpretada por Hailey Steinfeld Y bueno, eso quería contarles Y con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao Chao Chao